El tema del COVID, el aumento de los casos, el contagio es lo que está preocupando a las autoridades y quiero contarles que en Potosí a partir de mañana va a comenzar la vacunación masiva con la quinta dosis contra el COVID-19. Queremos frenar justamente la diseminación de la sexta ola. Para que pueda hacerse vacunar la policía, lo que es el cuartel, vamos a entrar por las instituciones grandes. A partir del día de mañana inicia una vacunación masiva por la quinta dosis contra el COVID-19 en todo el departamento de Potosí. No hemos llegado ni siquiera al 60%, es contraproducente aquello porque para pensar en una inmunidad en rebaño, tuviéramos que llegar por lo menos a un 70% de vacunación. A parte del extremo norte preocupa bastante, preocupa bastante porque estas antivacunas han entrado tan fuerte a los municipios que han hecho pensar a la gente que se va a quedar estéril. Y tienen un sistema patriarcal bastante en concreto, en este lugar es bastante arraigado y es por eso que los padres de familia no quieren hacerse vacunar peor a sus hijos. Entonces hay que cambiar esa mirada porque la vacuna contra el COVID no deja estéril, no provoca ningún lío. El coqueluche es otra enfermedad que preocupa y si bien Potosí hasta el momento no ha presentado ni un caso positivo, el área de salud quiere prevenir, sobre todo para que los niños ya estén vacunados ante esta enfermedad. Este día viernes y este día sábado, todo el equipo de investigación, la coordinación de red urbana, se van a desplegar más de 200 personas justamente en varios puntos de vacunación en la capital potosina. De qué manera que queremos frenar esta enfermedad de la forma más sublime que es a través de la vacunación. Entonces invitamos a toda la población potosina, un niño no puede ir a hacerse vacunar solo, depende de los padres y es responsabilidad de cada padre de familia, llevar los puntos de vacunación y evitar que esta enfermedad se lleve vidas.